¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Y luego ya, y luego hacen lo que yo les digo. Ok, ok, fácil, fácil. Muy bien, muy bien. Ya tú sabes, colores. ¿Cómo le hace el cocodrillito loco? ¿Qué dijiste? ¿Cómo le hace el cocodrillito loco? ¿Qué dijiste? Y todos, y dice. U, A, 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 U, A, A, U, A, 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 U. ¿Otra vez? U, A, 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 U, A, A, U, A, A, U. ¿Otra vez? ¿Cómo le hace el alabadorcita loca? ¿Qué dijiste? ¿Y cómo le hace el alabadorcita loca? ¿Qué dijiste? Y dice. U, A, 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 U, A, A, U, A, U, A, A, U, A, A, U. otra vez otra vez ¿cómo le hace? ¿la licuadora loca? ¿qué dice? ¿cómo le hace la licuadora loca? ¿qué dice? ¿qué dice? u a a a u a a a u otra vez u a a a u a a a u otra vez ¿cómo le hace? la camarita loca ¿qué dice? ¿cómo le hace la camarita loca? ¿qué dice? u a a a u a a a u a a a u otra vez u a a a u otra vez ¿cómo le hace la lupa loca? ¿qué dice? ¿qué dice? ¿cómo le hace la lupa loca? ¿qué dice? u a a a u a a a u a a a u otra vez u a a a u a a a u otra vez ¿cómo le hace? ¿qué dice? la bata loca ¿qué dice? ¿cómo le hace la bata loca? ¿qué dice? u a a a u a a a u otra vez u a a a a u a a a u otra vez no 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 no